Pero otra cosa, ahora que él trae a Bukele Y la zona cercana entera Nos hemos pasado los últimos tres años, verdad, desde que llegó el PRM al poder Comparando, tratando de comparar, trayendo por los moños Que se yo que Bukele, Luis Abinader, que se yo que Bukele nunca lo he escuchado hablando del COVID que desbarató la economía De la falta de recursos, ha hecho con lo que ha conseguido, con lo que tiene Se ha dedicado a gobernar, no a quejarse ¿No le ha dicho corrupto? Sí, no de que, no que aquellos dejaron ¿Por qué? Para decir, no miren para atrás, el presidente está presto No miren para atrás, lo que hicieron bueno aquellos No miren para atrás Pero cuando hay una desgracia, lo primero que el presidente dice, fueron aquellos Miren para allá atrás, que fueron aquellos Vamos a tener coherencia, señor presidente O miran para atrás o no miran para atrás Porque para ver lo malo, usted quiere que miren para atrás Pero para ver lo bueno que hicieron los otros, usted no quiere que miren para atrás Un presidente que no ha sabido administrar absolutamente nada Ahí anda diciendo, hace falta dinero ahora para la salud Presidente, coherencia, le rinde o no le rinde el dinero Le está rindiendo, está administrando mejor, está invirtiendo mejor Y usted dice que hace falta dinero ¿Le rinde o no le rinde? No le dieron los 30 mil millones de dólares que tomó prestado No le rinde señor presidente, las recaudaciones históricas en turismo Las recaudaciones históricas en aduana Las recaudaciones históricas en la DGI Las recaudaciones históricas en remesas desde el extranjero Y usted dice tranquilamente que hay que hacer una reforma fiscal No está edulcurando el veneno, la dosis de veneno Para que cuando comencemos el 2024 Usted la pueda introducir como la ha estado aplicando Porque dejar los precios de los combustibles congelados durante dos años Y hasta Anadegas, ese cartel que es Anadegas Que peleando y braviando Que es brutal, brutal en contra del pueblo dominicano Hasta ellos dicen que hay que bajar el precio de los combustibles Y usted no hace caso Que sabe Anadegas que el presidente no le quiere decir al país De la verdad de los precios de los combustibles en este país En este momento que deberían estar ahora a los niveles que el pueblo debería estar aprovechando No, no hay manera Vimos bajar la gasolina dos veces De ahí para acá, ni la placa ni el pueblo se le ha vuelto a ver Hermano, bajó, bajó por debajo de los 72 dólares el barril A nivel internacional ayer Y el presidente de la república Y no aparece, no aparece un maldito comunicador, un periodista Que le pregunte en la semanal, en la vaina esa Señor presidente, Anadegas dice que debió haber bajado 28 pesos la gasolina En la plataforma reeleccionista que él tiene en el Palacio Nacional Con el grupo de Leguleyo, eso que le paga Presidente, dice Anadegas que usted tiene que bajar el combustible Esteban Rosario Y le da los datos, mire Esteban Rosario fue el antes y el después del presidente No, Esteban Rosario no lo quieren ni de visita No, no, ese fue el antes y el después Y a Colombia en Alcántara, la pobre ¡Fuera! ¡Habla! Pero terminó siendo lo que dijo Colombia ¡Hola! José, para yo referirme en caso de presidente Mira, yo creo que el presidente no debe ponerse a estar dando ese show A menos que no sea para hacer un escándalo, para hacer una vaina Para que encuentren algo de qué hablar Porque mira que es lo que el presidente debiera salir a decir En estos momentos estamos interviniendo, San Gritova Porque hay un presunto delincuente y lo vamos a agarrar hoy ¿Quién es donde esté? Ahí yo te lo aplaudo ¿Entiendes? Porque coño, se están resolviendo, se están viendo una cosa Pero no me digas tú a mí ¿Qué va a salir para decir un criminal que se entregue? Diga aquí con la que... Es verdad que le dice un amigo Mi amigo Archie Que está viendo el programa Que es un enfermo A la frágica Sí, me dice Pero que él contestó una pregunta Claro que contestó una pregunta Pero esa pregunta El problema es la respuesta Esa pregunta no era para decirle Aquí con la que... Entrégate Entrégate, no era para decirle En estos momentos yo estoy autorizando al director de la policía A que haga lo posible El ejército nacional para que me cerquen a San Cristóbal Y me entreguen a mí aquí con la crema Ya, punto Aquí con la crema Porque un delincuente no puede poner en vilo En zozobra La seguridad de San Cristóbal y su gente Ya Punto Ese es el problema No es que él contestara Aquí con la crema que se... El presidente del comité vocero de la policía Hola Buenas tardes Tienen miedo, eh Tienen miedo Amás en la vida Coge pa' acá, ve Arranque pa' acá Arranque pa' acá Pa' los hielos de Gurabo Sí Ya quise al balón Pero ahí en los hielos de Gurabo No fue que quemaron No fue arriba Fue en Jacago Fue en Jacago allá arriba Un debate de esa David, yo sé Con relación al presidente Abinader Que no miren para atrás Yo considero Que es tan bueno lo que está haciendo el presidente Abinader Y su gobierno Para decir que no miren para atrás Porque yo creo que vamos en el mismo camino Usted sabe que quiero decirle algo más Diga Que hoy yo pasé Hoy pasé por el supermercado Y el ajo está a 250 tablas ¿El ajo? Sí Quitamos el PLD Porque estaba a 250 y a 300 El ajo a 2 y medio A 250 pesos Yo te voy a averiguar Gracias Y dice el presidente Cuando le preguntaron ayer Sobre la importación de carne de Brasil Que eso es mentira Lo que no están es que no están trayendo carne Señor presidente Usted tiene que investigar bien Con Limber Cruz Limber está haciendo una cosa y el presidente está diciendo otra Presidente, lo están poniendo a hablar mentira Vaya a los contenedores de carne Al supermercado nacional Al Bravo No, no, no Al Olé Al Pola Están llenos de carne de cerdo brasileña Aquí hay un suplidor De carne de cerdo Que yo lo conozco Y voy a guardar la fuente Que trajo carne de cerdo de Brasil Y la está vendiendo hace más de 5 meses Y el presidente Dice que no Que es mentira Y retamos al Limber Cruz Y al presidente Públicamente lo hace Están ahí Están ahí ¿Quién le dio permiso para traer esa carne? De Brasil El presidente dice que no ¿Quién le dio permiso para traer esa carne?